Ahí si no se va a Estados Unidos, dice, ah, mata a todos, tira un par de cohetes, mata a todos y se queda con la isla. Ahora, ¿cuánto hace que viniste a la República Dominicana? Ah, una banda. Yo creo que es argentino, 100%, viene a los 10 años.